Luego de la destrucción del gremio y el exterminio de sus héroes, los habitantes de Albion tuvieron la falsa creencia de que estarían a salvo de cualquier otro peligro. Sin embargo, no podían estar más equivocados, dado que el peligro provendría de ellos mismos. La destrucción de Oakvale tuvo lugar 300 años después de la derrota definitiva de Jacob Blades y 200 antes de los sucesos de Fable 2, siendo un trágico evento que marcó el final de la pacífica villa de Oakvale, puesto que la ambición de uno de sus habitantes bastó para acarrearles un trágico destino. Un joven llamado River decidió ponerse en contacto con los tres jueces de la corte sombría para realizar un trato a cambio de obtener la juventud eterna. El precio a pagar sería que cada año que gozara de vida, River tendría que sacrificar a una persona para mantenerse joven, y cuando este rompiese su trato, los jueces acudirían personalmente por su alma. Sin embargo, algo que no le revelaron fue que también destruirían su villa de origen en el proceso, por lo que cuando salió del recinto de la corte sombría, observó horrorizado cómo la villa de Oakvale y todos sus seres queridos se sumían en el caos absoluto. La gente se volvió loca, y comenzaron a matarse unos a otros. Los edificios y los pobres diablos que estaban cerca de ellos se encendieron en llamas. Maléficas sombras de ojos rojos acabaron con los pocos cuerdos que quedaban, y los gritos de dolor podían escucharse en las lejanías. Aquel fatídico día, la bella villa de Oakvale se convirtió en el peor infierno de todo Albión, y todo por la codicia de un solo hombre. Afortunadamente, no todos los habitantes perecieron ese día, ya que unos pocos sobrevivientes huyeron en dos grupos distintos. Los que se marcharon al oeste, se establecieron en los restos del campamento de Twinblade y terminaron por fundar la ciudad de Bloodstone. Por su parte, los que huyeron al norte, pusieron dirección a Bowerstone y se establecieron en los campos cercanos, fundando así la villa de Oakfield. Ambas zonas se desarrollaron en los siguientes 200 años, pero evolucionaron de manera completamente distinta. Al estar aislada de Albión y ser un punto obligado para todos los maleantes que acechaban en las aguas, la ciudad de Bloodstone se convirtió en un puerto pirata lleno de vicios y lujuria entre sus ciudadanos, la cual solo era gobernada por el pirata más fuerte del momento, puesto que finalmente terminó ocupando el propio River para los eventos de Fable 2. En contraparte, Oakfield representó un renacer para la villa original, dado que sus habitantes mantuvieron sus tradiciones y se dedicaron de lleno a cultivar los campos para dotarlos de vida, lo cual terminó por atraer a los seguidores del recientemente creado Templo de la Luz para que se asentaran ahí. Finalmente, las calcinadas ruinas de Oakvale se hundieron bajo las marismas y pantanos cercanos de Darkwood, causando que fueran ocupadas por la corte sombría y toda clase de criaturas peligrosas como no muertos, banshees, balberinos y trolls. De esta manera, los territorios que antes formaban Oakvale, Darkwood y sus alrededores se fusionaron en una sola región que adoptó el nombre de Brightmarch, y esta nueva zona fue tan peligrosa que ni siquiera los bandidos ni los piratas se atrevieron a establecerse en ella. Literalmente, todo albión cortó conexión con esta zona y empezaron a rodearla por el mar cuando tenían que viajar a través de ella. Este fue el trágico destino de la villa de Oakvale. Gracias. Gracias por ver el video.